Hoy no vas, hoy no vas Grupo La Fuerza solamente aquí en Barriendo y vamos TV Cerro Sabor de engaño, siento en tus ojos cuando me miras Sabor de engaño, siento en tus labios cuando me besas No eres sincera cuando me dices que aún me quieres Y en tus palabras se nota el filo de la traición Es imposible seguir fingiendo de esa manera Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro corazón Que no me amas, que es para otro corazón Ellos son Grupo La Fuerza Me vas riendo con Tatiana Y échale Es imposible seguir fingiendo de esa manera Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas, que es para otro corazón El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso